Alberto Bernabe Televisión presenta Grandes compositores dominicanos Este segmento, Ramón Ortiz, me llena a mí de satisfacción y orgullo Porque cada vez que veo estos grandes héroes anónimos Me llena de nostalgia, pero también de alegría porque puedo proyectarlos Así mismo es Bebeto, para mí, más que una satisfacción es un hermano Me siento más cómodo que nunca en el día de hoy Y gracias a usted por darnos la oportunidad de participar en este segmento Porque amigo tuyo Claro, y gracias por darme la oportunidad de participar en Grandes compositores dominicanos Porque el que viene a continuación hizo una etapa con nosotros en la radio también Ah, qué bueno Así que es un hermano querido que usted tiene la oportunidad de presentar en este momento Bueno, yo he caminado las noches de la capital junto a él Ahí en el emblemático cigarro café en el Hotel Lina Y siempre compartíamos ahí un traguito, anécdotas de sus canciones Composiciones nuevas que le estrenaba Ay, Bebeto, tengo este tema, ¿qué tú crees? Bienvenido, Charlie Mosquea, mi hermano, a Bebeto TV Buenas tardes, Charlie Gracias Bebeto, gracias, hace 50, más o menos 50 cajas de whisky que no nos veía Sí, más o menos Qué buena manera de calcular el tiempo Raimundo, qué gusto verte De verdad que sí, para mí un placer, hermano Y gracias a nuestro amigo Miguel Rey por... Miguel Rey, que sea el contacto con los compositores para traerlo a esta plataforma A ver si te recuerda de esto que cantamos nosotros Vamos a ver Vivo de noche Sí, esa era mía Dicen que vivo de noche Que soy bohemio empedernido Que amanezco donde quiera Que me gusta cualquier vino Que soy un loco y atrevido Que me gusta trasnochar Que si aparece una guitarra Un buen trago y una dama Ahí mismo tengo mi hogar Y es verdad Me gusta vivir de noche Porque es más fresca la brisa Y huelen mejor las flores Sí Bohemio Soy amigo de la luna Me apasionan las tabernas Las tertulias entre amigos Me gustan las aventuras Ay, déjalo ahí a Charlie Las noches de cigarro café Charlie Primero Mira, quiero acotar algo Antes de que entremos en materia Que hay mucha gente Que lleva de bohemio por aquí Sí Y los bohemios se pueden contar Con la mano Tú sabes Los auténticos Los auténticos de verdad Y tenemos el gremio de los bohemios Ajá Tenemos que defenderse el hombre Oíste Charlie Eso me lo dijo Puti Puti, Puti ¿Por qué te retiras a New York, Charlie? Bueno, tú sabes que nosotros nos fuimos Yo de tiempo en tiempo Tengo un tercio de mi vida afuera Yo me fui en el 89 Allá conocí a Puti en Puerto Rico Regresé en el 97 Me volví a ir en el 2011 Y regresamos ahora de nuevo O sea que tengo un tercio de mi vida Entre ida y vuelta Ok Primera composición de Charlie Mosquea Para entrar en materia rápidamente La primera El primer palo tuyo ¿Cuál fue? 1983-84 Nació la canción Cualquiera se engaña Que hizo la gran Olga Lara ¿De Olga Lara? Que era la artista más pegada al momento Una cosa ¿Cómo le llega ese tema a Olguita Lara? Una historia muy interesante En realidad Yo acabo de llegar al Sábado de la Madre Para esa época Tenía como 18, 17 años Sí Y bueno Contando, ¿verdad? Sí Pues Benjamín Bujosa Que en esa época Era relacionista público de la CBS El periodista Benjamín Bujosa Sí Tremendo Una persona que influyó mucho en mi vida A mis inicios Que le agradezco mucho Me llevó donde Vertico Sosa A donde el maestro Vertico Sosa Vertico Sosa En el cielo Entonces Llamaron a Olga Lara Ajá Me llevaron a la oficina a Olga Lara Ajá Que era la CBS Estaba cuando eso Ángel Carrasco Que era un cubano amigo mío Que era presidente de la CBS Ángel Carrasco, sí Y En la noche anterior Me dijeron Quiero que conozca a Olga mañana En la oficina Y yo no tenía una canción para ella Ok Entonces me fajé esa noche No tenía ni siquiera un ratito De grabarla Ok Y la Vamos a ver entonces Para Olga Lara William, por Dios Este tema Dale para allá Llegaste Llegaste Miraste la puerta Llegaste la puerta Linda y adornada Cualquiera se engaña Wow Esa canción La historia en una noche Ok Luego de ahí ¿Qué viene con Charlie Mosquea? Luego de ese palo Se hicieron muchos éxitos Sí Luego hicimos un éxito para Omar Franco Para Omar Franco ¿Cuál? Te Dice Te volviste huracán Eso es tuyo Destrozando el amor Lo que habíamos plantado Quedó en el espacio Sin luna y sin sol Te volviste huracán Pedacito para que el tiempo te... Exactamente Ese tema de Omar Franco ¿Cómo tú consideras Omar Franco Tú Charlie ya Porque siempre se habló Que tantas condiciones Y no pudo triunfar A nivel internacional Cuando William quiere Arregla el micrófono Cuando te de tu gana William Lo arregla de esto Dime Charlie Mira yo creo que En el caso de Omar Franco Como el caso De muchos artistas De la época Probablemente No tuvieron una disquera Que lo impulsara Internacionalmente Quizá para esa época El producto criollo No era tan atractivo Para las disqueras O sea nada que ver Con el artista El artista hace Todo el esfuerzo Y todo artista Quiere internacionalizarse Sí Pero si la circunstancia No te lo permite De que él recibió Una propuesta Interesantísima Y él se atrevió A decir que no Internacionalmente Lo que fue Manuel hoy día Había pensado En él En eso En Manuel de México Y él no se atrevió Muchas veces también Los oportunidades llegan Y uno no se atreve Como artista A veces Pero yo te puedo decir Porque en la época Yo conozco un poco De la época No habían tantas Oportunidades En realidad El producto criollo Quizá no era tan atractivo Como lo es ahora Para las disqueras Internacionales Ok Lógicamente Muchas veces Tiene mucho que ver Con el artista O sea Cómo tú te vendes Cómo tú Cuán lejos Tú quieres llegar Cuán fácil Es bregar contigo Se tejen muchísimas Historias alrededor De los artistas Yo creo que cada artista Da su testimonio ¿Me entiendes? Ok Ok Vámonos para el merengue Ahora Charlie Vámonos para el merengue Rápidamente Una relación tuya Muy estrecha Con Sergio Vargas En las noches de cigarros Compartiendo ahí Con él Entonces Cuando tú ves a Sergio Tú dices Wow Este tema le pega O simplemente Haces una composición Y le dices Bueno Esta letra le pega A cualquiera Háblame De esa magia Que se produce Entre Sergio Vargas Y Charlie Mosque Bueno A Sergio yo lo conozco Desde cuando El festival de Solano Ay allá Bien atrás Bien atrás Bien atrás Cuando participó Sergio En el festival Yo era uno de los favoritos En la fila afuera Ajá Tú sabes que siempre Como fanático de Sergio No, 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 no En la fila que habíamos Los participantes Que íbamos a participar Ah, tú estabas también ahí En el festival Y yo era uno de los favoritos Yo cantaba una voz Como Nino Bravo Así Ok Tú sabes que las malas noches Le merman a uno Sí, sí O las buenas noches Porque no son malas Claro Fíjate De esa época Conozco yo a Sergio Solo que el día Que le tocó A Solano probarme Yo había amanecido En el malecón Buscándome Y llegué Que no pegaba una No pegué una Sí, sí Fue una pena De ahí conozco a Sergio Pues Sergio y yo Desde que él comenzó Con los hijos del rey Siempre nos tratábamos El primer éxito El primer tema Que me grabó Sergio Se llama Lucerito Pero no fue un gran éxito Se grabó como en el año 94 Por ahí Entonces cuando yo regreso En el 99 Nos encontramos ahí Ahí en el malecón Y yo le digo Sergio, mira Tengo una canción Que quizás te puede interesar Ajá Vamos a ver ¿Cuál canción fue esa? Él se cree muy seguro En conocerte Que no hay nadie en tu mente Cuando le haces el amor Él se cree El primero en descubrirte En estrenarte Y sentirte Y encenderte de pasión Se equivoca Al creer que él es el único Que conoce cada punto Donde estallas de placer Se equivoca Pobre, ingenuo, presumido Al creer que tus suspiros Solo fueron para él Dile Que yo también Fui buen amante Déjalo ahí Charlie Ponme la versión de Sergio Que hay muchas historias Con ese tema Dale Daniel Esa historia Charlie ¿Es real? ¿Te pasó? ¿O te la contó un amigo Esa que dice Dile Que yo también Fui buen amante Es de despecho Esa canción Ante una dama Que deja A una persona ¿Te pasó a ti? ¿O es una historia Que te la contaron? No, mira Esa canción fue Mandada a ser Mandada a ser Pero no fue para Sergio Correcto ¿Para quién fue? Esa canción La compusimos en Puerto Rico Para un cantante Que iba a sacar Juan y Nelson Creo que se llamaba Jorge Cobar En salsa Una producción La producción nunca salió Wow Y esa canción Me la mandó a pedir él Y se llegó a grabar en salsa Se llegó a grabar en salsa Pero perdón, perdón Te la mandó a pedir él ¿Cómo así? Bueno Él me fue a buscar al aeropuerto Cuando yo llegué Y me dijo Escobar Me dijo Acho Charlie Quiero que tú me escribas Una canción Y te voy a contar La historia Ah Esa es la historia De Escobar Un cantante de Puerto Rico Si me dijo Mira Jesús Te viene a decir Que la novia La ex novia mía Ahora es novia De Giscardo Aljona Y él me escribió Una canción Para chavarme Que dice Dime si él te conoce La mitad Ah Esa es la respuesta A dime si él Te conoce la mitad Exactamente Entonces yo le escribí La respuesta Pero quien la pegó Fue Sergio Ay mi madre Oye No sabía eso Yo Raimundo Pero mira Esa es la respuesta De ese boricua Bonita historia Donde está involucrado Hasta Ricardo Aljona Ricardo Aljona Dile Si él conoce la mitad Le pusieron a ese chavarme Le voy a sacar una pedra Ahora Le puso Dile Que yo también Fue buena Exactamente Que buena historia ¿Qué sigue para Sergio? Pero no Previo a esa canción Se hizo un tema Que una de las canciones Que más le gusta a Sergio Dice Vamos a ver Siempre que pasa el amor Una pedra Hay una herida Algún dolor Hay una lágrima Hay una espina En el corazón Siempre que pasa el amor Que también está incluida En mi último álbum Donde canto una canción Con mi compañera Ingrid Tavera Que está por ahí Por favor Ingrid Tavera Un camarazo ahí Una estrella Pronto tú la vas a traer aquí Para que vean Le estamos produciendo Me dice que una tremenda cantante Le estamos produciendo Un par de temas La gente puede encontrar Nuestro video en YouTube Mi canal Se llama Mi Ángel de Luz La canción Mi Ángel de Luz De Charlie Mosquea Exactamente ¿Cómo te busca tu canal YouTube? Charlie Mosquea Charlie Mosquea Ok Ve mis fotos Quiero que se suscriban Ya estoy creciendo Mi canal bastante Vamos a ver Oye Es un canal de Bohemia Hermano Y de Margui Ya lo tiene Para Sergio Vargas Esta canción Dale Daniel Para ser tan cierto Como en un sueño Pude hasta volar Demasiado lindo Demasiado bueno Para ser verdad Para Sergio Vargas Charlie Mosquea Era un día muy claro Para pensar en Luz Era muy temprano Para despertar Éramos tan felices Que en ningún momento Pude pensar en el final Hazlo de mí Que imaginar Era muy bello Para ser real No se puede ser tan feliz Siempre algo viene Que pasar Otra para Sergio Entonces Charlie Mosquea Ahora Esta tiene una buena Reymundo Vamos a ver ¿Cuál es ella? Suéltala Cuando estaba Sergio Viviendo ahí En la Tiradente ¿Te acuerdas? En un edificio Allá arriba Ya después del éxito De Dile Sí Me dice Mosquea Yo quiero que tú Me escribas un tema Para una mujer Que tú le regalas Una Ranch Rover Ok Les regala una villa Sí Y les regala un Blackberry Que estaban de moda Sí Y después la tipa No te coge el celular Y yo le dije En serio Pero hay que ser demasiado Salado Después de tú Hacer todo eso Y la tipa No te coge el celular ¿Y qué salió de ahí? Yo le dije Yo conozco tipos Que andan con una pasola Y la mujer Y lo abrazan Y lo abrazan Y lo abrazan Donde es que te metes Te dejé mensajes No sé cuántas veces Y tu contestadora Repite insolente Te busco en las calles Desesperadamente Pero nadie sabe Donde es que te metes Dale a Daniel Donde De Charlie Mosquea Para Sergio Vargas Arreglo de Manuel Tejada Arreglo de Manuel Con Greña Greña Una pedra Sergio le dijo Charlie escríbeme algo así Y la pluma de él Dijo Toma Sergio Más de una semana No he podido verte Donde es que te escondes Donde es que te metes Cuando mi cuerpo está caliente Cuando mi sangre Arreglazo ese Sí Se clavo Muy bueno Muy bueno Un arreglazo de maestro Manuel Tejada Manuel Tejada Bueno Charly Dame la otra de Sergio Porque Es que los tipos son bohemios Pero antes de la otra Bebeto Sergio una pregunta Confidente Compañero de bebida Por qué tantas canciones Para Sergio Porque él te las graba Otros tú se las escribes Y no te las graban Por qué Esa relación tuya con Sergio Y tantos temas Para él Oye yo tengo 350 canciones grabadas La lista es larga Yo me he encontrado Con canciones Y yo no sabía Que le iba a haber escrito De verdad No en serio Entonces vámonos con Sergio Con otra de Sergio Para ir avanzando Charly No Ya dimos tres palos de Sergio Vamos a seguir avanzando Con los otros artistas Sí Perdona No esa no es mía Esa no es tuya Me hiciste saltar De Olga Lara De Olga Lara a Sergio De Omar Franco A Omar Franco A Sergio Para ir avanzando Por el tiempo en televisión Ok Me voy con Alex Buenora Me voy con Alex Oh Alex Primer éxito con Alex fue Vamos a ver Yo Atravesé la noche Hasta tu casa Dame Roma Partí la luna en dos Como muestra de amor Te doy mi serenata Y aquí te entrego el alma En un canto casi mudo Rasgando mi guitarra Como muestra de amor De amor puro De Charly para Alex Dale Daniel Otro arreglo de Manuel Tejada también También Manuel Al bueno Ha recorrido el mundo En salsa En bachatas Y en merengue La pegó Miquita Veras a mil en Colombia A mil Más de un millón de copias Así es A través de la noche Hasta tu casa Y yo la grabé también en mi disco También El disco que me encanta A mí de Charly Cominada con ese sitio Y la capital entera Dame Alex Dame otra de Alex Charly Mosquea Óyeme Tú sabes cuántos temas Me agravó Alex Más de ocho temas Más de ocho Dame otra pedra Pero este tema Pero este tema es una pedra Vamos a ver Así que dice Porque ese hombre soy yo No, ese es tuyo Tengo en el pecho clavado un cuchillo Si no andan pronto me muero Les pido Hagan algo por mí Sáquenme de aquí Ahorita Mira Bebeto Hay una anécdota De esa canción Da un chico Cate A ver Señores Hagan algo Se está muriendo un hombre Llamen a alguien Que se va a curar el dolor Dame otra De Alex Hicimos para Alex También Ayer pasé cantando Por su casa Otra piedra Se rieron de mí Sus familiares Ay Dicen que mi amor No le conviene Que vivo envuelto En mil calamidades Que soy aventurero Que no tengo dinero Que no puedo ofrecerle Un buen hogar Y ayer me suspendieron La visita Raimundo Me echaron Como un perro De la casa Afuera No vuelva a molestar Mi muchachita Me dijo el viejo En tono de amenaza Mas yo salí Cantando Una canción Desesperada Mientras ella Lloraba De dolor Pasa cantando Soy el canario Prisionero Que le canta Me han condenado A nunca verla Porque no le Ofrezco nada La han prohibido Hasta nombrarme Y asomarse a la ventana Guau Que canción Hermano Mira Charlie Me llama la atención Mucho A nivel internacional Este dueto De El Puma Con Chucho Avellanet Como se da eso Charlie Mosquea Esta canción Yo la grabé Primero Yo la grabé En mi disco En el 99 Luego ese disco Llegó a mano De Gilberto Santa Rosa Gilberto Santa Rosa La cantaba En la En la Bohemia de él Entonces Chucho La oyó Y Chucho Estaba haciendo Una producción Con Roberto Olivi Que para descansar Que era ese Gran productor Compositor argentino Entonces Roberto Olivi Me contacta Y me dice Que quería el tema Para grabarlo Con el Puma Y suena así Esta noche Está para Boleros Canciones añejas Que saben A tiempo Esta noche Sabe a melodía A bellos recuerdos Y a vino bueno Esta noche Está para Quererse Sin riendas Ni freno En un Para decir Te quiero Esta noche Está para Bolero Wow La cantábamos nosotros Ayer Esa canción Tenemos mucho tiempo Escuchando La canción Charlie Pero tu éxito La que tú hiciste Tuya La que siempre Escuchamos en la voz De Charlie La que tú Dejaste para ti ¿Cuál es esa canción Que siempre Te va a identificar Mira Tú sabes que las canciones Son como tus hijos Como tus hijas Tú quieres las canciones De diferentes formas Pero todas las quieres Por supuesto Como tus hijos Hay una canción Que aquí no ha sonado Mucho en este país Pero que es un éxito En Colombia Venezuela Perú Y Estados Unidos Y Puerto Rico Que la canta Tito Nieves Sí Que me da pena Los salseros de aquí No la ponen En la radio Pero es un temazo Se llama Tuyo ¿Cómo dice? Vamos a ver ¿Cómo dice? Dice De Charlie No queda para Tito Nieves Un beso tuyo Me domina Claro que sí Cuando me besas Se me aloran la rodilla Y siento que te pertenezco Ya es un hecho Que tu beso me domina Y me declaro tuyo Tuyo De los pies En la cabeza Tuyo Bueno mira que interesante No hay ningún salsero Que se le haya acercado A Charlie Moquea Como estamos viviendo Salsa en el país Bueno no Espérate Ese tema Ese tema de Víctor Wilde Es tuyo No ese lo canta Tito Nieves No 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 El que voy a poner ahora Ah si Vamos a ver Daniel Dame a Víctor Wilde No sabía que esa pluma Era de Charlie Dale Dale Si me hubieran dicho Que se sufre tanto Al enamorarse Queda tan amargo Perder un amor Cuando aún se está enamorado Saborurbano.com Yo la grabé en mi disco En mi primer disco Bohemio La canción que te canta ahorita Bohemio al inicio Está en ese disco Que lo produjo Víctor Wilde Totalmente Y Winston de Jesús también ¿Tú te acuerdas del tema Charlie Que a mí me gustaba De tu producción Que tú me regalaste Cigarro Café Que yo era enfermo Con ese tema ¿Cuál era esa? Diosa del amor Ese mismo Charlie En serio Cántame ese tema Que me encanta Charlie Moquea En nuestras noches En Cigarro Café Tú sabes que esa canción Yo la soñé Yo tuve lo que le llaman Un sueño astral No sé si te han hablado De lo que es un sueño astral Es una No he ido tan lejos Es una dimensión Astral Sí Sí Dice puta que yo veo en TV No y escuché esa canción Yo la escuché En ese estado Vamos a ver Dice Nadie lo hace mejor que tú Nadie se entrega como tú Tú eres lo máximo Diosa del amor Mi sueño, mi adicción Algo fantástico Mil veces te soñé Vestida de miel Siempre vendré a beber El rocío en tu piel Cada mañana Diosa del amor Para la verbe que está allá Bueno, Charlie, qué bueno Cualquier compositor que estés viendo ahora Cualquier artista Compositor joven Quiera orientación con Charlie O grabar una canción tuya ¿Dónde se comunica uno, Charlie? Bueno, puede en mi Instagram Hacemos un ¿Cómo le llaman? Un DM ¿Qué le diaban? Sí, un DM Un mensaje directo Yo saben de eso un DM Mensaje directo Vamos a ponerlo en español Ah, en español Un DM Y me contactan Yo no solamente Yo he hecho mucho trabajo Para personas que tienen Yo doy también talleres de composición Ay, qué bueno Para personas que tienen El potencial de escribir Canciones O sea, no todo el mundo Tiene la suerte De poder hacer canciones Eso tiene una técnica Una forma No hay ningún sitio Que te enseñen eso Pero yo he dado talleres Con mucho éxito Con personas que han ganado Incluso Cassandra Eso es un don Wow Sí Porque es como ser maestro Si tú Por tú saber No puedes ser maestro Necesariamente No, claro que no Tienes que tener El don de la didáctica Son dones y talentos Que solamente da Dios El que tiene esos dones y talentos Puede hacerlo como tú Entonces Siguiendo por la misma onda Ustedes conocen Los grandes éxitos De Fernando Villalona Por supuesto Vamos a ver Este es uno de ellos Lo que hemos ganado Merengue del año Sí Muchachita mía Otra vez faltando al colegio Solo por venirme a ver Ya empezaste a pintarte la cara Para lucir más mujer También hicimos Déjate querer De Fernando Villalona Mata el miedo que hay en tu piel Y déjame sentir tu cuerpo Hasta el amanecer Oye, me está aclarando ya la cosa Bueno, bueno Tú sabes que yo soy Como los carros viejos Que va Que va calentando En la media que el día Sí, pero hay algo malo En esta entrevista Que no me ha gustado Es que Charly Tiene una copa de vino En sus manos Tiene un vaso de agua Y así nos hace canciones bohemias En realidad Yo nunca he sido Bebedor de vino Sino yo soy un hard drinker Hard drinker De trago durco I'm a cowboy De trago Oye, hablando de esto Que tengo esta copa de agua Sí Tú sabes que un día Manolo Galván me grabó canciones también También Y Manolo Galván me dijo un día Sabes una cosa, Charly El agua es un líquido inculoro Inodoro y estúpido Por eso bebo whisky Bueno, gracias Charly Moquea Por este conversatorio Grande como historia dominicanos Una canción que no puedo dejar De Villalona Vamos a ver Villalona Tiene una pequeña Se compuso en Miche En el 83 Yo estaba con unos muchachos Mozalbetes ahí En el parque Y estábamos con la guitarra Y un tipo me dice Mira Hay un viaje Que se va a bañar a las 4 Si tú traes tu guitarra Te vas a desgrar Oye Pa' que fuera cantando Esto es yo Bebeto No quise hacer el desayuno De un tiburón Y me senté en el parque de Miche Y escribí esta canción Que es un mega éxito internacional En un rincón de mi país Está mi pueblo Para Fernando Villalona Charly Moquea Me vio crecer y junto a él Porque mis sueños Me dio su amor Y bajo el sol Alce mi vuelo Y hoy quiero volver a ti Mi pueblo Pero no me culpes Pueblo querido Si me he marchado No lo he querido Me empuja la vida Me empuja el destino Pueblo mío Por favor a la gente Que me sigan en mi canal de YouTube Sí Me siguen en Instagram Me pueden conseguir Hasta en el canal de la mona Hasta conmigo Llame a Bebeto Me llaman a mí Bebeto Para contrataciones Me llaman a mí Ahí está en pantalla Su cuenta de Instagram Muchísimas gracias Charly Por estar aquí con nosotros Te quiero muchísimo Se quedaron muchos Demasiado Te extrañaba mucho Pero vamos a hacer un encuentro aquí Ya cantando tus canciones Y luego te traigo a Ingrid Averas No vamos a hacer un dúo Que vengas tú Y vengas Ingrid también A hacer una bohemia con Bebeto ¿Qué te parece? Claro que sí Gracias Charly Te quiero mucho Charly Dios te bendiga Gracias Raimundo Te quiero Charly Miguel Rey Un abrazo Miguel Rey Mi amigo Miguel Rey Que es el contacto aquí En Grandes Compositores Dominicano 14TVRD Canal América Estados Unidos Y Mega TV Puerto Rico Wow Que segmento Despídeme con una piedra Cantando Charly La que tú quieras ¿Dónde habrá ido? Así nos vamos Esa manera de enamorar De aquellos tiempos Esa manera de decir Sencillamente te quiero Con pocas palabras Pero con mucho sentimiento Gracias Charly Te quiero